La Asociación Madres de Abril este miércoles denunciaron el constante acoso policial y hasta profanación de tumbas de sus hijos, el cual se ha arreciado posterior a la presentación de un museo realizado en memoria de las víctimas. La Asociación Madres de Abril AMA se ha mantenido firme en su labor de denuncia de crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado de Nicaragua contra la ciudadanía autoconvocada. A pesar del acoso y la represión de la Policía Nacional, hoy AMA invita a toda la ciudadanía autoconvocada y organizaciones a apoyar la denuncia y lanzar un SOS Nicaragua Madres para exponer la escalada de hostigamiento e intimidación que ha venido sufriendo de forma selectiva su membresía. Entre las estrategias represivas incluimos hostigamiento, asedio, intimidación, ataque a las tumbas de nuestros familiares, a la iglesia en misas de homenajes. No ha cesado. Ahora en patrullaje selectivo a las viviendas de los familiares de las víctimas en diferentes territorios del país. Entre ellos, las familias que tenemos hostigadas tenemos José Manuel Narváez Campos Garazzo. Presente. 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 Tony Merlo. Presente. Hammer García. Presente. Jason Chavarría. Presente. Richard Pavón. Presente. Esta familia, José Manuel Narváez Campos, ha sido profanación de tumba por parte de personas a fin del gobierno, realizando pintas y palabras ofensivas. El día sábado 26, la policía llegó a mi casa prácticamente desde la 8 a la mañana, 8 y media. Llegaron con el son de que querían platicar conmigo y querían que yo los dejara entrar dentro de mi casa. Yo les cerré las puertas y yo les dije que no, que a cuenta de que yo los iba a dejar entrar. No sé a estas alturas con qué intenciones siguieron asediando porque el sábado también ni siquiera me había levantado. Me desperté cuando ya les oí el teléfono que caminan ellos donde están comunicándose sin saber pues de que ya estaban enfrente de mi casa. Yo me encontraba sola y yo ya mi hijo ya no lo tenía en mi casa. Pero aún así continuaron hasta las 4 de la tarde sábado. Entonces yo hago pública esta denuncia por cualquier cosa. Sé que culpo a toda la Policía Nacional que sé que reciben órdenes de este gobierno y entonces pues por eso estoy haciendo esta denuncia. Marlin Sierra del CENIC dijo que brindarán acompañamiento a las madres en sus denuncias. Seguimos acompañándolas, seguimos buscando, digamos, que de ellas tengan ese acceso a la justicia y que realmente sus hijos, los que fueron asesinados por la policía, por paramilitares y que hoy en día sus madres y sus familias siguen siendo hostigados por el régimen, queremos decirles que no están solas. Cuentan con nosotros, cuentan con las organizaciones de derechos humanos. Estamos, digamos, alzando sus voces a nivel internacional y demandamos el cese a la represión. Para Noticias 12, Castalia Zapata.